Queen sigue haciendo historia. Queen, una de las bandas más históricas del rock, continúa haciendo crecer su legado. Ahora celebran los 7 millones de ventas de su álbum Greatest Tips. Es que, sin duda, la calidad musical plasmada por la banda en cada canción es inobjetable. Cada canción tiene su hechizo propio, haciendo que más de una sea la favorita de los cientos de miles de escuchas alrededor del mundo.